Muy buenos días y muy feliz navidad a todos los señores del canal. Bueno, pues empezamos con un drama navideño, además de muchos quilotes. No sabemos si de 24 o de 2,4 quilotes. El caso es que Terelu Campos, la hija de María Teresa Campos, ha sufrido el peor regalo de la noche buena, que es la rescisión de su contrato, o desde luego la huida de la empresa con la que trabajaba en esa línea de bisutería y de joyería. Desde luego no es un buen año para Terelu Campos y el 2018 acaba de la peor manera. No solamente ya en el aspecto personal, sino también en el aspecto profesional. Desde luego otro palo más a esta familia, que no sé si les ha mirado un tuerto, o es que de verdad también, el tema de meterse en el tema de la joyería es lo de siempre. Es al final, se hace bueno ese refrán de zapatero a tus zapatos. Y es que Terelu Campos podrá poner su cara bonita, pero desde luego de joyas debe ser no así en poco. Y al final, pues hombre, cualquier empresa que confía en un famoso, cuando ve que la cosa no funciona, antes de seguir arruinándose, prefiere coger y rescindir el contrato o largarse a la francesa, que es lo que ha pasado en este caso con Terelu Campos. Así que nada, que tengan ustedes un muy buen día. Terelu Campos, hija mía, déícate a echar la bonoloto, la primitiva, porque desde luego por el tema de poner tu cara bonita para una firma de joyas, se ha demostrado que es un auténtico fracaso. Desde luego en este caso, tu fama brilla por su ausencia. Muy buenos días.